Nos ha visitado el señor Américo Vidal Mamandí, que tiene bastante conocimiento sobre el puente de Charac, en la ciudad de Lima, ha pasado por Cusco y bueno, ha tenido la oportunidad de visitarnos y para hacernos una presentación, todos los pormenores del puente Ibochote, la historia prácticamente del puente Ibochote, con la finalidad de dar el primer paso de poder destrabar en la parte técnica, jurídica y proseguir posteriormente un seguimiento juntamente con el ingeniero Américo para poder avanzar este proyecto y poder tomar la mejor decisión sobre la inversión de este puente. Yo soy el ingeniero Vidal Mamandí, conozco todos nuestros puentes de Cusco, más que todo de Charac, he tenido la oportunidad de trabajar en la carretera que pasé a Tukimbiri, hemos hecho como 10 puentes ahí, también soy el proyectista del puente de Charac, que está ahorita en funcionamiento, entonces en alguna parte, en alguna etapa de este puente Ibochote hemos participado como también en uno de los estudios, que lo vamos a ver a continuación. La calle del medio es donde está el puente peatonal, esta es la calle principal de Ibochote, no es esta, entonces aquí está el puente peatonal, y el puente propuesto en el estudio definitivo, en los estudios de preinversión es esta red, que entra hacia la plaza principal, ahora creo que hay otras edificaciones. La etapa de factibilidad se ha hecho perforación diamantina, tenemos el reporte, el registro de perforación diamantina que hasta los 25 metros regresa. Ahí, estos perfiles ya son reales, con gotas, o sea, acá se ha hecho perforación diamantina y se ha llegado hasta esta gota, si tienen muestras. Aquí igual también, se ha hecho perforación diamantina y si tienen muestras. En esta, en esta no se ha podido, porque estaba acá o se lleno, pero sí se ha hecho, que se haya interpolado y se ha extendido también esa gota de la roca, entonces por ahí se propone este tipo de puente que se ha propuesto. Pangoa y Bochote está conmigo, están muy atentos al proceso de la construcción del puente y bochote, por lo tanto nos hemos dado la molestia de invitar a un profesional desde Lima, aprovechando su visita al Cusco y la visita acá a Chiebamba, lo invité que vengan, que se reúna con los profesionales, para tocar este tema tan importante como es la historia del puente y bochote. En el tiempo de su elaboración, de su inicio de trabajos, de estudios, ha variado muchísimo, ¿no? Esos temas se tienen que destrabar y poder iniciar, porque la decisión de la presentación es ejecutar este punto. Creo que lo más importante es la decisión política de nuestro señor alcalde. El señor Osvaldo Torres Cruz creo que tiene la imperiosa voluntad y necesidad de dejar en la mejor gestión que puede hacer la construcción de su puente y bochote, pero siempre hay que analizar en la parte legal, en la parte técnica y en la parte social. Como ha visto usted, la sustentación del ingeniero Américo Vidal ha sido muy analítico en cada paso. La historia de la construcción de este puente, de la elaboración de los estudios, de la forma como se reunieron en la parte social con el pueblo de bochote, ha seguido paso a paso toda la estructura. Pero a nivel de ejecución se cometieron muchos errores que ahora estamos viendo y seguramente algunas autoridades, algunos regidores que pasaron en la época anterior no han tenido la voluntad de dar salida a este proyecto. O sea, ha habido una imperiosa incapacidad de buscar una solución. Pero esta nueva gestión estamos trabajando en forma muy con táctica y con estrategias para dar solución a la construcción de este puente y bochote. Luego de discrepar muchísimo, intercambiar ideas, uno de los puntos que podemos resaltar es algo que dijo uno de los técnicos, faltó decisión política, hubo un cambio de gestión y lamentablemente quien continuó no le interesó y el producto de ello es que tantos años se ha postergado su ejecución. Efectivamente, eso es completamente cierto. En resumen, creo que en esta nueva gestión del señor Osvaldo Torres Cruz, la decisión política está a flor de piel. Al respecto de ello, la parte técnica que concierne a nivel de ejecución de presupuesto a través de la gerencia municipal, no hay retroceso. Nosotros continuamos, como usted ha escuchado toda su tentación, estamos conformando tres grandes equipos. La primera viene a ser el que nos analice todo lo que es el saneamiento físico legal, ver la franca marginal, ver el destrabe legal de todo el proyecto. El segundo gran equipo está conformado, casualmente por el ingeniero Américo Vidal, para ver las nuevas estructuras, la nueva tecnología de la construcción del puente. Entonces, eso yo creo que facilita y garantiza que este puente va por un camino. Y un tercer gran equipo que es la parte social, donde el apoyo de los regidores que tengan esa voluntad propia de querer el desarrollo para el pueblo como distrito de Charatí, deben estar involucrados en proseguir la construcción de este puente. Esta ha sido una primera reunión dentro de lo profesional, la parte técnica. ¿En qué momento ya se le podrá dar esa buena noticia a la población de que esto sí o sí se encarnó a ver? Sí, los encargos del señor alcalde es trabajar dentro de un cronograma de actividades. El segundo paso que viene es la visita para el director de puentes en Gore Cusco, para que a través del director de puentes nos remitamos a Lima para ver a nivel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones todos los parámetros que deben cumplirse para la concepción y la construcción de este puente y bochote. Entonces, el primer paso que nos apertura el día de hoy con la participación de todos nuestros gerentes, de todos nuestros funcionarios y de nuestros regidores es que se lleven en la mente la forma como nos ha descrito toda la trayectoria y el proceso de elaboración del expediente técnico del puente y bochote. En cuanto al gasto financiero, ¿qué aspectos están impreviendo? Bien, yo creo que es fundamental alarmar estos tres grandes equipos, es decir, al pueblo de y bochote y al pueblo de Charatí, de que este proyecto debe ser ejecutado obras por impuesto. La verificación, la supervisión y la evaluación del expediente técnico va a estar a cargo de la entidad. O sea, el equipo de inspectores, de supervisores para el estudio y para el proceso constructivo son de la municipalidad. ¿Se habló en algún momento de que las obras por impuesto no era algo beneficioso para la población porque se endeuda en un largo tiempo? Pero hemos visto que, por ejemplo, estas obras que ya se han realizado, creo que me parece que ya se han completado, ¿no? Lo que significa que es viable. Sí, yo creo que es cuestión de interpretar bien las cosas, pero cuando tú oras mal, piensas mal. Entonces, eso no ocurre en esta nueva gestión. La transparencia con la que nosotros estamos trabajando va por esa orientación. El presupuesto del pie que nosotros tenemos en este momento, tenemos que saber conservarlo para ejecutar los proyectos sociales. Entonces, esta obra, este proyecto de gran impacto debe ser con la participación del empresariado. Es por eso que la obra por impuesto es uno de los caminos. Ha podido ser un APP, pero un APP dura mucho. Construcción en utilización de nuestros recursos tampoco es posible porque ya estamos interviniendo con nuestros dos planes maestros. El plan maestro de Cherati y el plan maestro de Quiteni. Por lo tanto, este puente debe ser construido a través de obras por impuesto.